2, 1, 0 Esto es Racing TV En el resumen del weekday Te traemos la información de los ganadores del Drifting Nacional Gracias a nuestros patrocinadores Autorepuestos C&M En Palmares Con envíos de repuestos de todas las marcas de autos A todo el país El Buffet de Abogados de Dixon En Sarchís Sur Al costado sur del Banco de Costa Rica Pista Los Llanos en San Carlos Y Autopartes Las Carolinas Con partes y repuestos de todo vehículo En Panamá y Costa Rica Quienes también te invitan a visitar Caroliches Sus ventas de garajes con productos y artículos Importados de los Estados Unidos El gran ganador de la fecha Fue el piloto invitado de México Axel Rosas En segunda posición Daniel Quirós Y en tercera posición Steven Picado Y en la suma de puntos para el campeonato Daniel Quirós se coronaría Campeón Nacional 2023 Con 218 puntos El subcampeón sumando 192 puntos Es Javier Solís Y en tercera posición del campeonato Con 173 puntos Fue Iván Jiménez ¡Vamos, primero, Pondona! Ha gustado la Coroña Ha gustado la FH 26 El aplauso de la carrera Ok, se viene Celica Viene Celica Ok, calentamiento Primer calentamiento El Team Donga Josué a bordo del Celica El piloto oficial De ese auto Por ahí también tenemos a Leo Donga Que le saludamos Ahí tenemos a Leo Ahora que se viene el auto más rápido de Costa Rica El auto más rápido de Cuantemilla Voy a saludar a todos los estudios de la calle Al chat de los estudios de la calle Mil bendiciones mis amigos Mil bendiciones En este momento Mario Orenes No cae la lucha del plazado Estamos en clasificaciones Inician las clasificaciones Dos pasadas para cada piloto En línea En línea de arriba hacia abajo Alan Vargas Axel Rosas Esteban En el BM Tenemos en el 2.40 Y Pan Jiménez de San Carlos En la GST 86 Feliz cumpleaños Toto Toto Villalta Cumpliendo años hoy Ahí va Toto el cumpleañero Feliz cumple Toto Esteban Picado Esteban Jiménez Alejandro Borbón Abierto 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 Leo Leo Al parado Le gusta ir de cerquita Al piloto Al piloto Tuming CR Dani Quirós Persigue Esteban Picado lidera Ahí lo tenemos Lidera Persigue Iván Se desca Iván En esta curva Vamos A la siguiente curva derecha Hace espacio Esteban Hace espacio Esteban Hacia el descenso Vamos hacia la última curva Ya se nos asoma Ya se nos asoma y siguen de medio lado Tengo Dani de medio lado Axel muy de cerca Casi puerta con puerta En la última curva En la final de Clifton En nuestro país Esto es Racing TV El programa que te inyecta de adrenalina Dot Que se nos asoma y siguen deña Gracias por ver el video.